Dile a mis hijos que salgan Por favor, necesito que salgan Ustedes me impiden continuar con mi trabajo No está bien Hermanita, ahora solo tenemos que irlo a cambiar por dinero Ay, cálmate, sí Primero tenemos que esperar a que nos entreguen a nuestro padre Para poderlo llevar al cementerio A ver, sí, tiene razón Pero, ¿de cuántos kilates estamos hablando? Mira, ¿sabes qué? Demuestra por lo menos un poco de dolor Ah, sí, por Dios Señor, levántese Tranquilo Tranquilo Tranquilo, no se preocupe Todo va a estar bien, ¿sí? Debemos actuar rápido ¿Sabe qué? Mire, póngase esto Póngase esto, por favor Pero deseprisa, ¿sí? Tranquilo Tranquilo, tranquilo Todo va a estar bien No se preocupe Le voy a decir algo Trate de mantener la respiración lo que más pueda Porque sus hijos no sospechen nada, ¿sí? Gracias, señorita Yo le voy a ayudar Mire, aquí está este celular Para que grabe cualquier cosa ¿Sí? Sí, ven Me imagino que ya terminó Sí, ya está listo para que le den cristiana sepultura Bueno, muchísimas gracias Se ve demasiado ridículo ¿Usted le puso esa ropa? Claro que le puse esa ropa Como ustedes no me trajeron nada Yo le puse de la que había aquí Bueno, señorita Eso es lo de menos No importa Ya, deja eso ahí Tenemos que irnos rápido En el cementerio de los lirios Ahí ya está todo listo ¿Que todavía tengo que cargarlo? Claro Ya me faltaba Ay, papito Si hubieras colaborado desde un principio Y no hubieras puesto resistencia Nada de esto hubiera pasado Eso sí Mi hermanita tiene razón Si hubieras cooperado desde el principio No estuvieras ahí Ay, bueno, entonces Vámonos a reclamar lo que nos pertenece Porque estos documentos tienen tu firma Eso sí Pero vamos rápido Que necesito todo ese dinero Bueno, aunque sea la mitad Es que tengo muchas deudas que pagar Ay, bueno, pero es que eso ya es culpa tuya Porque te pones a estar apostando En cambio yo quiero ese dinero Para comprarme mucha ropa Y viajar por todos lados Bueno Espero que con esto Gane un poco de tiempo Ya, 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 ya Buen momento Mira, anda, busca la mezcla de cemento que te dije Y bueno Porque quiero tener todo listo Pero ¿De qué mezcla me estás hablando? Si tú la tenías Ay, no puede ser Todo lo tengo que hacer yo Para que todo salga bien Ay Hermanita, pero No te enojes Si ya tenemos todas las firmas Hermanita Espérame Y esa mujer ¿Qué está haciendo? ¿Está intentando sacar al difunto del ataúd? Está mal de la cabeza ¿Aló? Señor oficial Necesito ayuda en el cementerio Los Lirios Sí, por favor, para que me ayuden ¡Señora! ¿Pero qué está pasando aquí? Esta señora Que quería sacar al difuntito de la caja Ay, no puedo creerlo Llévesela, señores oficiales Uy, por culpa de esta señora Mi padre no puede descansar en paz Su padre no va a descansar en paz Porque ustedes son unos malos hijos Señores policía, por favor Permítanme hablar, ¿sí? Silencio Todo lo que diga será usado en su contra Señor policía, por favor, llévesela Esa mujer ni siquiera respeta nuestro dolor Ay, no Por favor, no 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 se la lleven ¿Qué? ¿Está hablando? Dios, por favor Papá ¿Estás vivo? Papito ¿Pero qué milagro es este? Me gustó tenerte con vida Los culpables son ellos Son un par de desagradecidos Escoria Suéltela, por favor Esta mujer solo ha hecho que ayudarme Me ha salvado la vida Porque ellos querían acabar conmigo Solo por avaricia Hijo Por favor, se los suplico No, no ¿Qué haces? ¿Vas a firmar los documentos? Sí o no Necesitamos tu herencia Voy a firmar ¿Sí? Sí Sí A ver Mira, papá Te la voy a poner muy fácil Tú tienes que firmar eso Sí o sí Ese dinero Y los bienes Tienen que pertenecernos a los dos Voy a firmar Sí Está bien Firma Hermanos, dale el espero, por favor Ay, me olvidé Ay No puedo creerle Eres demasiado lento Todo lo tengo que solucionar yo Pero, es que yo Cállate, sí Por suerte yo traje uno Todo lo tengo que solucionar yo Ya, ya Firma Firma ¡Rápido! ¿Están contentos, no? Ya me puedo ir, ¿no? Desde luego quiero perderlos de vista Les prometo que voy a desaparecer No, 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 papito No te preocupes Porque nosotros te vamos a ayudar a desaparecer No, no, no Póquelo No, no Pero, ¿qué hacen? ¿Están locos? ¿O qué? ¡Séven su padre! Pero, ¿qué hacen con ese señor? Ay, Dios mío No puede ser Debo ayudarlo Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé Ahora sí, papá Te vas a ir de este mundo Y ya no vas a seguir dando latas ¡Por favor! ¡Este es tu fin! ¡Ay, Dios mío! ¡Pierda! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, Dios mío! ¡Pierda! ¡Apagada en la cama! ¡Aaah! ¡Nada, Dios mío! ¡Aaah! ¡La carpeta! ¡La carpeta! Tranquilo Tranquilo, señor No se preocupen Yo lo voy a ayudar Yo lo voy a ayudar Lo voy a salvar Pero grite ¡Grite! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Ay, pero bueno Dejemos que esa cosa Acabe con nuestro padre Sí, hermanita Mira Bueno, al final Nosotros no nos vamos A manchar las manos Pero sigo teniendo miedo Tranquilo Vámonos Creo que ya se fueron Venga, señor Levántese Tranquilo, tranquilo Ya se fueron Pero dígame ¿Está bien? ¿Quiénes eran esas personas Que intentaron hacerle daño? Muchas gracias Por salvarme, señorita Aunque no se lo crea Son mis hijos ¿Qué? Sí, sí Querían acabar conmigo Para quedarse con la herencia Y lo peor de todo Cuando sepan que estoy vivo Me van a venir a por mí de nuevo Tengo miedo, señorita Mucho miedo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No se preocupe Qué persona de tan mal corazón No puedo creerlo Pero ¿sabe qué? Yo lo voy a ayudar Yo trabajo en el hospital Y tengo una idea Mira lo que vamos a hacer Esto Aló, buenas tardes Buenas tardes ¿A mí era Carla Sánchez? ¿Dónde? Sí, con ella habla Me llamamos del hospital general ¿Del hospital? ¿Del hospital? ¿Del hospital? Sí, dígame Queremos informarle Que tu padre Ha sucedido un ataque A un animal Se va a hacer Y es necesario Que venga a reconocer Mi papito ¿Mi papito? No, no, no No lo puedo creer No, no ¿Cómo le pasó eso A mi papito? Pero sí No se preocupe Ya vamos para allá Al fin Mi hermanita Todo salió bien Bueno, sí Pero todo salió bien Gracias a tu hermanita mayor Vamos Vamos al hospital Ustedes nunca me quisieron Nosotros somos tus hijos Y yo soy tu padre Pero eso no te importó nada ¿Verdad? Por favor, escúchanos ¿Cómo vas a preferir A esta de aquí Que conociste recién hoy Que nosotros Que somos tu sangre Tus hijos Esta señorita Hizo en dos horas más Por mí Que ustedes en toda la vida Ya llévense Muchas gracias por todo Por fin Voy a poder respirar Tranquilo Tranquilo señor Sus hijos no supieron Valorar su cariño Estaban cegados Por la ambición Pero ahora van a pagar Las consecuencias De sus actos Muchas gracias Recuerda que la ambición Desmedida hacia el dinero Solo tiene como único final La destrucción y la soledad